Y van a haber Iaudín que van a volver acá, como las palomas que regresan a su nido. De cualquier manera, Iaudín, vamos a volver acá. Estamos en un proceso. Yo creo que esto también lo aprendí de usted, Ray Baruch. Estoy casi seguro. Creo que usted me enseñó también esto. La amidad, ¿no? La amidad. Es nuestro himno nacional, la amidad. Está dividida en tres. Shevah, Bakayah, Oda'ah. Tres primeras Berajot, alabanza a Boreh Olam. Últimas tres Berajot, agradecimiento a Boreh Olam. Y la Berajot del medio, ¿cuántas Berajot hay? 19 Berajot. Las Berajot del medio están divididas en tres secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. La sección 3 es una Berajot que llamé a Tefilat, que es como un comodín. Como la Berajot, la que puedo pedir por lo que quiero. Por cosas que están ya incluidas en estas dos secciones o no. La primera sección de las Bacayah, las seis primeras Berajot, hasta Barehenu, son Berajot individuales. Pido Boreh Olam por inteligencia. Pido Boreh Olam por la salud. Pido Boreh Olam por la parmasá. Pido Boreh Olam por la salud. Pido Boreh Olam por la salud. Y las otras seis, que son nacionales. Son las Berajot nacionales. Y el jidush es que el orden no es casual. El orden es el orden, creo yo, de la Ghegulá. ¿Lo podemos repasar? Sí, vamos a repasar. La primera Berajot, ¿Qué significa? Que el pueblo judío, con los vientos de Boreh Olam, va a volver y va a regresar a Israel. Pregunta, ¿está pasando o no? ¿Está sucediendo o no? Absolutamente. Absolutamente. Estamos en un momento muy, pero muy, pero muy importante. ¿Saben por qué? Porque la estimación es que el 48% del pueblo judío está acá en Israel ahora. O sea, dentro de un poquitito vamos a llegar a Rob, Israel, Be'arzo. Lo cual va a implicar que la mitzvá de Shemitah va a ser Medoraitah, de Jola de Ot, un montón de cosas. Estamos a, como se dice, en el borde de llegar a ser la mayoría del Am Israel, Acá en Israel. ¿Qué le parece? Entonces, estamos... Esta es una Berajot en progreso. The work in progreso. La próxima, ¿cuál es? Que vuelva a nuestros líderes, a nuestros jueces, o al principio, jueces que siguen la Torah. La verdad le digo, cuando la coalición ganó las elecciones y Harib Levin empezó a hablar de la reforma de Shpatit, yo dije, ¡ah! La primera se está cumpliendo, la segunda también. ¡Wow! Lo que es el comienzo de que hayan Shofetim, de que sigan la Torah, y que sigan por nuestra... ¿Qué es esto que está acá? Nuestra Constitución Nacional. Porque sí tenemos Constitución. Esta es nuestra Constitución. De 603 artículos. Allí yo fui a tener que abarillonar, yo tenía toda esa esperanza. ¡Uh! Acá está. La Geulá está avanzando, ¡uh! Vamos, de la primera a la segunda. A pasos agigantados. Pero... Entonces me di cuenta que ajáv no es una palabra. ¿No te acuerdas que te frené? ¿No te acuerdas que te frené? ¿Te frené en un mensaje? Puede ser, sí. Vuelvelo a ver. Sí, lo voy a volver a ver. Sí, es cierto. Sí, yo estaba muy entusiasmado. Estaba muy entusiasmado. Te digo, ¡guau! It's happening. Está pasando, está pasando. Pero... Boré Balán tiene planes más a largo plazo, ¿no? Que no son ajáv. Tenemos que merecer. Tenemos que merecer. No, yo creo que lo merecemos. Ahora. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Nunca hubo más Torah. Miren la Tzaba, como dije recién. La Tzaba está llevando a Boré Balán con nosotros. Bueno.